...unos años en televisión y ha vuelto para presumirnos a todos su largo trayectoria. Aquí está. ¡Ay, me siento mal! ¿Ivan? ¡Ivan! 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 ¡Córtale, córtale, córtale! No, perdón, no, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. Ahora sí, señores, aquí... ...con su crítica... ...inigualable... ¡Muñequita Elizabeth! ¡Tengo un hijo que no me deja! ...que estás de regreso en tu casa. Tú eres la razón por la que aquí podemos estar hablándole a la gente en una barra de entretenimiento. Apóyame, manito. Te le demos todo. ¿Cómo te sientes? Platícanos. Pues quiero decirte que no vengo a perder mi tiempo. Vengo a vigilar quiénes son las personas que se están encargando del sano entretenimiento de los niños y sus familias. Así es que a mí me dijeron el productor, muñequita Elizabeth, apóyanos en raza, en buena gente. Pero también esto no es un juego. Llegar a los niños y a sus familias es una responsabilidad. Así es que eso es lo que quiero ver en las personas que están, que vayan a participar. Que sean responsables. Es muy importante lo que mencionas. No vengo a jugar, así es que quiero ver que todos estén dando lo mejor para seguir siendo animadores infantiles. Ya escucharon a la reina de la animación, ya escucharon. Las buenas costumbres, los buenos valores hay que conservarlos y ella estará aquí para preservarlos. Guardiana de la industria, ola de hot. Y si no, tiemble. Vamos a... ¿Te parece? Si presentamos ya para que empecemos a ver, a conocerlos, ¿te parece? Me parece bien. ¿Lista nuestra jueza Pepa?